Hola, hola amantes del vino. Quería compartirles el quinto de los mitos más fuertes del mundo del vino. En esta ocasión, la creencia de que el sistema de taparrosca para cerrar vinos está destinado solamente para vinos baratos o de combate. Dos aspectos a decir. Uno, esto no es más que una barrera psicológica que demuestra que frente al vino somos a veces muy tradicionales. El hecho de que una botella de vino tenga un sistema de taparrosca no significa que el vino es defectuoso o regular o malo. Dos, el argumento de que los vinos cerrados con corcho de madera aglomerada son los que respiran, que si bien es cierto, podemos decir que hoy por hoy grandes productores de vinos de prestigiosas marcas vinícolas tienen o producen sus vinos con una alta tecnología que permite que se gradúen los niveles de oxígeno en las botellas de vinos. Tales como este Chiraz australiano de la marca muy reconocida en el mundo, Yellowtail. Así pues, podemos decir que los vinos de taparrosca son vinos que están hechos para verse de inmediato, vinos frescos y son vinos que evolucionan de una manera muy diferente a los vinos cerrados con corcho. Así que no teman de beber vinos de taparrosca. Dos cositas para recordarles, este mes de febrero vamos a estar llevando nuestras catas de vinos italianos en el importante teatro Charlotte, aquí en la ciudad de Bogotá, los días 10 y 24. Y el día 19 de febrero estaremos en, para mí, una de las mejores trattorías de comida italiana, Il Nono. No se olviden, 19 de febrero, buquense, reserven, aparten su cupo porque son limitados. Y si quieren escuchar más mitos del mundo del vino, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse que es gratuito.